Según la encuesta nacional de salud, 81.5% de los adolescentes de 10 a 19 años consumen bebidas azucaradas, energizantes o jugos procesados. La cifra sube al 84% en el grupo entre adolescentes de 15 a 19 años, que adicionalmente incluyen en su dieta papas fritas, hamburguesas, salchipapas y otras comidas altamente calóricas que contienen grasas saturadas. Las consecuencias, una epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles que causan la muerte de 15 mil personas al año en nuestro país. Un día como hoy, 11 personas morirán en nuestro país por la diabetes, 11 personas más por enfermedades hipertensivas, en total alrededor de 30 personas cada día que mueren en nuestro país por enfermedades crónicas. Desde hace dos décadas, estas enfermedades también representan la mayor cantidad de egresos hospitalarios. La diabetes está a la cabeza. Estamos alrededor de 700 millones de dólares como país en esta enfermedad. Y nosotros ahora garantizamos como Estado ecuatoriano, antes implicaban muertes para quienes no podían pagar. Actualmente la obesidad infantil en el país alcanza a 3 de cada 10 niños. El Plan Nacional del Buen Vivir plantea reducir esta cifra hasta el 2017. ¿Conocen ustedes ya el tema del etiquetado? Esto también va orientado a que las personas se informen mejor sobre qué comemos. ¿Qué incidencia tiene que nosotros consumamos alimentos que son altos en grasa, sal o azúcar? Los ecuatorianos gastan al mes aproximadamente 50 millones de dólares en comida chatarra. Sí, una vez al año no hace daño. Por lo cual el desafío principal está en generar un cambio de hábitos alimenticios que mejoren la calidad de vida de nuestras familias. Sofía Montoya, Ecuador TV.